Ya tengo aquí la espina clavada adentro y espero que se dé la pelea en este año, esperemos que para septiembre, que no se raje chocolate, para que se dé la pelea y pues que podamos hacerle y que el cinturón regrese a México porque de ahí es. Claro, le voy a decir la mejor de las suertes, el éxito, hasta un regalito le voy a dar para que se motive y que podamos enfrentarnos en este año. ¿Qué le vas a dar o sorpresa? Le voy a dar un regalo y una sorpresa y ustedes la verán y pues solamente para desearle mucha suerte a Chocolate, que gane, que es un rival fuerte el que tiene enfrente, entonces yo ya lo enfrenté también, yo sé que pega duro, pega más duro que tú Chocolate, así que ponte buzo. Yo creo que Chocolate puede ganar abrumándolo, que no dándole su distancia porque tira de buena distancia, tira los golpes muy fuertes el tailandés.